¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Me cago en pan y ni yo en el capítulo anterior, me oseco un poquito y no leí muy bien, ¿no? Mata al traidor espartano, lo cual ya está hecho, y destruye los estandartes de arma. Muy bien, pues eso es lo que había que hacer, mira, en fin. Vamos a destruirlos, a ver dónde cojones están y todo el rollo. A ver, estandarte de armas, no tengo ni idea. ¿Se referirá quizás a estos de aquí? No, no, creo. No tiene sentido. Y a eso tampoco, ¿no? ¿O sí? No tiene pinta. No tiene pinta, la verdad, no tiene pinta. Vale, pues a ver qué tengo que destruir, porque no sé ahora mismo cómo es lo que tengo que destruir. ¿Supongo que habrá armas? No, no lo sé. Porque nuestro ícaro como que no es capaz de verlo, ¿no? Aquí están todos muertos todavía, me mola que se haya quedado. Que se hayan quedado los cuerpos. Vale, es que, no sé, yo me imagino que sería esa cosa, ¿no? O a lo mejor es que los tengo que reventar con la espada. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, pero bueno, ya de paso, ¿por qué no? Voy a probar con estos que están aquí cerquita. A ver, que lo dudo, ¿eh? Pero bueno. Ya sea por asegurarme, aunque no le he dado prácticamente. Pero vale. Esto es lo mismo, así que no tendría sentido. Aquí nada, que tampoco... Ahí es que tampoco tiene sentido eso. No, no tiene sentido. Vale, igual es dentro, ¿no? ¿O qué? Por ejemplo esto. Es que esto es... Vale, ok, era esto. ¡Ah, es verdad! Ahora lo recuerdo. Para que no estuviesen armados y todo el rollo. Vale, sí señor, ahora me acuerdo. Vale, 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 vale. Pues me cago en todo, ¿eh? Para encontrarlos. Vale, por abajo, mira. Por abajo ya está. Esto fuera. Vale, por aquí tiene que haber más. ¿Ahí hay uno o no? Me parece que ahí hay uno, ¿eh? No, aquí no hay ninguno. Pero bueno, por aquí tendría que haber también. O sea... Vale, además salen aquí. O sea, ahora salen unas flechitas. Solo me falta uno. ¿Qué está allí? Pues me cago en todo. Yo no sé cómo no los vi y todo el rollo, ¿eh? Pero bueno. En fin. Anda, anda que la tontería, ¿eh? Anda que la tontería, gente. Vale, pues completado. Nos dan bastante experiencia. Sí señor. 30.000, que no está nada mal. Poder por aquí, please. Genial. Y ahora el otro sitio sería ir a esa zona. Para, bueno, pues tenerla, ¿no? Porque yo he ido al puerto de Esparta. Bueno, Esparta. No sé dónde era. Aquí. Por aquí cerca. ¿Vale? A este puerto. He ido, he pillado esto, he hecho esto. Y bueno. Llegando por aquí decía... Esparta podrá seguir construyendo barcos. Pero Poseidón no le va a favorecer, ¿no? Favorece más a los atenienses. Y, vamos, lo dicen porque los atenienses, ya sabéis que en guerra contra Esparta, pues Esparta solía ganar en tierra y los atenienses por mar. Así que, bueno. Esa era la gracia. Aunque ambos perdieron en su terreno, claro. Pero menos. Puto crack, Leonidas y puto crack Temístocles, ¿eh? Madre mía. Vaya dos. Y vaya paisaje que tenemos por aquí. Temístocles, en el monte Taigeto. ¡Oh, este es el monte! Mirador de Taigeto. ¡Oh! Llegué a Esparta atravesando los picos del monte Taigeto que emergían de Gaia, como si fueran sus afilados dientes. De todos los lugares donde los hombres crueles se congregaban, ninguno estaba tan manchado de sangre como este. O sea, y supuestamente... O sea, si este es el monte, a nosotros nos lanzaron... Pero este es... Ya, 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 tal cual. Igual es más arriba, ¿eh? No, es aquí, es aquí. El monte Taigeto está aquí. Vale, pero esto es una zona baja. Vale, bueno, pues está bien saberlo. Ahora tendríamos misiones. Y ahí ya nos iríamos a lo que queríamos hacer en el capítulo anterior, que podríamos haberlo hecho. Pero ahora, una vez hecho todo esto, pues creo que será mucho más fácil, ¿no? Así que vamos a hablar con el rey, el agesilado, no, el padre, ¿cómo se llamaba, tío? Ahora no me acuerdo. En fin. Vamos para acá. Que no sé muy bien por qué he quitado la misión. Ahí está. Y nada. Sal. Temo. No era ese el objetivo, pero vale, vale, vale. Este era el objetivo. Pero bueno, me hubiese molado más. Fijaos cómo me he quitado la sangre, por cierto. Mola también. En fin, ahora sí que sí, nos largamos a Esparta. Así que vámonos. Pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Tení esto que leen el movimiento de Taiketo? Sí, ya lo hemos leído, así que fuera. Y ya por fin podemos hablar con Brásidas, ya sabéis, este espartano tan chuti guay. Con el cual luchamos, ¿no? Ahí mi coreografía, que molaba bastante. ¿Cómo va usted esto? Vamos bien, pero bueno. Este no lo dio, porque estoy enfadado. Ese no se ha dado cuenta de nada, así que genial. Porque me parece que estoy enterito. Sí, sí, ya. ¡Mataba a todos! Pero bueno. Voy a ser buena persona. Que eso sí, ¿eh? Mucho, mucha paz, mucha paz. Pero al final nos vamos cargando a todo el mundo, ¿eh? Y Brásidas, siendo espartano, también te digo. Pues mata a este general, mata a este espartano, mata a este otro espartano. Pero bueno, tío. ¿En qué hora? ¿En qué hora? A ver. A ver cómo avanzamos. ¿Lista para los reyes? Listísima. Por fin sí. La espera lo hace más difícil. Pues vamos, tu madre ya está dentro. Vale, ahí están los dos. Bueno, el sonido se ha ido a la B. Arquídamo es hora. Ha quedado claro, Arquídamo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. A ver quién llevaba razón, ¿no? ¿Así es como resuelven las cosas? Eso parece. A veces. La guardia de Arquídamo es mejor. Me lo debe. Brásidas. Nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes. Os presento a Mirrina. Del linaje de Leónidas y a su hija Cassandra. ¿Cómo te atreves a venir a Esparta? Cassandra me ayudó a asegurar Corintia, mi rey. Y con la rebelión y Lota. Quieren lo mejor para Esparta. Te ruego que escuches. Oigamos lo que quieren decir antes de ensangrentar el suelo. Habla, Mirrina. ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana. Y nuestro hogar. Te exiliaste. Tu hija mató a un anciano. Por no hablar de tu nariz rota. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste, Esparta. ¿Qué cojones? Ancianos capaces de matar a sus hijos. Desgarraron a nuestra familia. Cassandra, aquí no. Pero en cuanto supo que Esparta estaba en peligro, regresó. Me trajo para ayudar. ¿A eso llamáis desentenderse? Dicen que tu abuelo tampoco sabía controlarse. Mirrina ha revelado su intención. Y la turma. Matar a los que nos traicionaron, que serían el culto, y establecerme aquí, ¿no? Espero que lo de matar no vaya por estos dos, porque creo que no tiene nada que ver, pero bueno. Mi intención es encontrar a los que traicionaron a mi familia y a Esparta. Y matarnos. ¿Y quiénes crees que traicionaron a Esparta? Eso es lo que quiero averiguar. Primero, muestra tu lealtad. Trae la gloria a Esparta y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer, y así se hará. El ejército de Esparta lucha contra Atenas en Beocia. Ve con los comandantes. Vuelve victoriosa. O no vuelvas. Esa guerra está ganada. Hablas con la confianza de un niño que no conoce. Amigo, por favor, que lucha contra este tío. Dale esto, de mi parte. Eh, no corráis. Dos reyes, dos tareas. Heracles completó doce. Creo que podré con dos. Por fin escucho a Esparta en tu boca. Las olimpiadas comienzan pronto en Élide. Y quiero que acompañes al campeón de lucha. Uy, esto va a ser interesante. ¿Para de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Ganando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas olimpiadas. Ah, perfecto. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Sí, las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. Todavía conservas algo de Esparta. Parásidas. Acompáñalas. Bueno, pues más tareas. Y yo cuando creía que ya no había más. Y que íbamos a avanzar bastante en historia. ¡Zasca! No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Sino el doble de tareas. Vámonos. Dos reyes. Dos tareas más. De puta madre. No. Para nada. Solo. ¿Qué está pasando en Beocia? Los atenienses vencen a Esparta batalla tras batalla. Ganar no será fácil. Si alguien puede cambiar las tornas, eres tú. Muy bien. ¿Qué sabes del campeón de lucha que debo acompañar a las olimpiadas? El pancrafiasta. Su entrenador sabrá dónde está. Gracias. Nada es lo que parece. Pero debes proteger al campeón a toda costa. Lo haré. Un rey tiene que ser del culto. Y una de estas misiones, una trampa sin duda. Pero, ¿cuál? ¿Brasidas? No digas eso tan cerca de palacio. He luchado con los dos. Me cuesta creer que haya un traidor. Hay que encontrar pruebas antes de acusar a nadie. Está claro quién es, pero bueno. Y es el nombre este raro, tío. El Teo no sé qué. Ya puedo partir. El que pierde en la lucha. ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. ¿Sola? Los hados no sonríen. Debo ir allí. Podemos viajar juntos. Sería estupendo. Gracias. Os veré a los dos en Arcadia. Pues, buen viaje. Vale, pues... Nada. Más cositas que hacer. Reyes de Esparta. Más 29.000. Me gusta. Y... Varias misiones que habrá que ir. Primero Beocia, por ejemplo. A ver, matar o no matar. Matar o no matar. Misión tal. Arcadia. Vale, esto es con mi rina. Tiñe la tierra en rojo. Esto es lo que vendría siendo la batallita esta de Beocia, ¿no? Reúnete con el Polemarca Espartano. Vale. Y luego está... Esto que es el último enigma. Vale. Esto también tendríamos que pillarlo. Como es Beocia, pues estamos allí, ¿vale? Acompaña al campeón. Esto era más importante ahora mismo porque estamos al ladito. Así que vamos a ello. Por cierto, por cierto, por cierto. Como me volví un poco loco en el anterior capítulo. Vamos a irnos a opciones y vamos a volver en los juegos. Con exploración. Porque como no encontraba lo de los estandartes. No, no, no. No era lo de los estandartes. Sino que no sabía qué es lo que había que hacer. Porque no leía. Pues... Pues eso. Lo puse en guiado. A ver si me lo indicaban. No me lo indicaban. Y pues nada. Supongo que... Creo que a lo mejor es porque tenía que reiniciar el juego y tal. Por eso hoy al principio aparecieron un poco marcados, ¿no? No sé. Como mola, ¿eh? Las estatuillas y todo. Este es el monumento a Leonidas, ¿sí? Es que mola un montón. Y aquí hay una nota con una misión o algo. Que no sé... A qué se refiere. Pero bueno. Pero mola. Escalemos sobre Leonidas. Si podemos. Por las piernas o algo. Ahí está. A ver, amiga. Ahí, ahí. Agárrate por las dominares. Tope. Pues nada. Este era nuestro abuelo, amigos. Nuestro abuelito. Joder. Nuestro abuelo, Leonidas. Nuestro padre. Este es, ¿no? Y nuestro padre, Pitágoras. Para fliparlo. ¿Cualquiera? Venías para recoger al campeón. Discúlpame. No sabía que venías a por testicles. Testicles. No te preocupes. Sé que no tengo la pinta. Si aceptas un consejo antes de saludarle, testicles puede ser difícil. Se pone de muy buen humor si le regalan aceite. ¿Aceite? Para friegas. Piensa que le infunde el poder de Heracles. Busca en la aldea de Egipción. Lo vende su mercader favorito. ¿En serio? Para Esparta es muy importante ganar. ¿Crees que será capaz? El otro día derribó a seis hombres y a un toro. Y eso que solo fue al mercado a por fruta. Por eso, tuve que mandarlo a la isla. ¿Dónde está tu campeón? En una isla. Envíe a testicles a entrenar a una isla en la bahía de Hades. Está bien ahí. Aislado. Lejos de todos. Busca el naufragio de Néstor. En la orilla sur. ¿Qué puedes contarme sobre el Pancracio? Es una mezcla de lucha y boxeo. A Olimpia llegan campeones desde los lugares más remotos. Pero no todos vuelven. Me muero por verlo. Tengo que llevar a tu campeón a él y de... Y tenemos que pillar aceite. Espero que esté a la altura. Lo estará. Está acampado en la isla más al sur de Mesenia. Suerte. Vale. Tengo que conseguir el aceite. Lo que sea con tal de llevar testicles a las Olimpiadas. Aceite, lo primero. Me ha dicho que en el mercado, ¿no? El mercado que tiene que estar por aquí. Así que... Se supone que por aquí está el mercado. Se supone que es esto. Encontrarás el aceite en Laconia. Pero si estamos en Laconia, ¿no? Joder, en Laconia. Esta es la parte sur del bosque Eurotas. Bosque Eurotas. Bosque Eurota. Norte, sur. Vale. La aldea. Está al sur de la estatua de Orestes. O sea, por aquí. Vale. Pues vamos para allá. Vale. Yo creía que lo del aceite no iba a ser obligatorio. Pero parece que sí. Muy bien. Pues por aquí tiene que estar el... El mercader. Vamos. Vale, por ahí está. Genial. El aceitero. Buenas. La aceitera. Calvita. Quiero aceite. Luego me marcharé. ¿Cuál es el que utiliza testicles? Ah, el de luchadores. Me temo que ese tiene que hacerlo el amo. Y no está. No pienso irme sin él. No lo entiendes. Casi soy libre. ¿Eres esclava? Sí, pero en buena posición. Si hago eso es como robarle. ¿Qué pasa? Puedo pagarte, claro. Si el problema son los dracmas, pagaré por el aceite. Es cosa de confianza. Conozco a mi amo. Amable, pero estricto. Está en juego mi libertad. Sé que estoy pidiendo mucho, pero me urge. Si vuelvo luego y hablo con tu amo y le explico la situación, ¿tengo alternativa? Tampoco es esta una vida tan mala. Te daré la receta, pero no haré nada más. Hátela tú. Me parece bien. Prende una llama y templa el aceite de Atenea para facilitar la infusión. Cuando esté tibio, añade un toque de canela luego. Gracias. Me juego la libertad. ¿Por qué? Porque se juega la... Voy a ver si lo hago bien. Mierda, tenía que estar... Pero hay que calentarlo. A ver, a ver, a ver. La voy a liar. A ver, ¿qué aceite necesito? El de Atenea. Este. El de Atenea. Cogeré un poco. Menos mal que no le ha gustado nada. Creo que era canela, ¿no? O pétalo de rosa. Huele bien. La canela gusta mucho. Espero que sepa apreciarlo. Huele tan bien que estoy a punto de quedármelo. Vale, creo que lo he hecho bien. No sé si lo he hecho bien o no. Me cago en todo. Porque a lo mejor ahora el Nota no le gusta. Espero que a esta no le pase nada malo. Porque no quería, la verdad. Encuentra testicles. Este esticle es el punto ese marcado. Imagino, ¿no? Esta es la pequeña. No. Está a tomar por culo. Entonces, ¿y ese punto a qué viene, tío? Pero bueno, ¿tú? Vale, sí. O sea, que la isla está marcada. Imagino. Porque ese punto es exageradísimo, ¿no? Pero la isla... La isla tiene que ser esta de por aquí, ¿no? Imagino. Una islita. A ver. Está entrenando en Mesenia. ¿En Mesenia? Amigo, aquí. En Mesenia. Muy bien. Está en la parte sur de la bahía de Hades. Que será por aquí. Está en una pequeña isla al lado del naufragio. O sea, que tenemos que ir a buscarlo. A tomar por culo. Muy bien. Pues el monte Taigetos está aquí. Vamos a ir para allá. Y vamos a ir también de viaje rápido. Vale. Y ahora no te caigas. Por fa, please. Bien, 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 bien. A ver, allí hay un punto que no vamos... Ah, no, no. Sí, ese es el punto. Ok. Pues, perfecto. Allí hay otro. Al tope. Vale. Pues vamos por aquí. Vamos a pillar a nuestro amigo Hobos. Que debería estar por aquí. Ahí está. Madre mía. Se había puesto blanco y todo, ¿eh? Loquísimo. Vale. Nos vamos para allá. Vamos a dejar esto mientras tanto. Y por allí hay otra zona. Zona que podríamos intentar pillar. O no. Pero bueno, parece que por ahí se puede ir rápido. No sé ni cómo he esquivado al... Al osito. Por aquí se puede ir porque, vamos, veo que hay caminito. Así que... Genial. Se puede ir bastante cómodo. Y ir aquí al Monte Tieto es importante para una misión muy interesante. Una misión que tendrá que ver sobre... Sobre los anteriores Assassin's Creed. En concreto el Assassin's Creed 2. Cueva de la pena. ¿Cómo que cueva de la pena? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar gente muerta o algo. No me he esperado una cueva, la verdad. Pero bueno, vamos a cargarnoslo y ya está. Hacer esto así rapiduti. Vale, me lo puedo cargar bien. Fácil. No tienes nada que hacer. Venga, rápido. Ahí ya está. Perfecto, pues ya están todos muertos. Por aquí no se puede ir. ¿Esto qué es? Nada. Estupendo. Pues nos largamos. Hecho. Vale, mi objetivo era realmente otro. Lo puedo tirar. Gracias. Pero bueno, supongo que no habrá más nada aquí en el monte de target. Pero me hubiese molado ver la cima donde tiran a los niños, ¿no? Donde me tiraron. Y donde tiraron a nuestro hermano. Que mira que sobrevivir los dos ya es coincidencia, ¿eh? Madre mía. Vale. A ver ahora. Sí, es que por aquí no hay más nada. Vale, pues vamos para acá entonces. Y ya está. Espero que no haya ningún problema para subir por aquí. Con esta parte nevadita. Y perfecto. A ver si nos matamos al caballo. Bueno, matamos. Ya sabéis. Venga, tú no vas. No, arriba, arriba, arriba. No, es hora de dormir. Estoy iluminado, tío. Cómo mola. Vale. Ya estamos más cerquita. Sí, señor. Mil metros. Un kilómetro. ¿Y por aquí qué tenemos? ¿Un freaky algo? Parece que no, ¿no? Nada importante o sí. Sí, que tenemos algo importante, entre comillas. Nada por aquí, nada por allá. Espérate que te revienes, amigo. Vamos a reventarlos ahí. Vale, vámonos. 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 Ey, le había hambre Perfecto, perfectus Si No, 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 no Arde Bueno, por lo de arder como que no Guardas, cojones Pues te mató el oso, amigo Pues te mató el oso En fin, quería, quería, no sé, quería matarlo Quemándolo, pero Como que, como que no ha funcionado Pero bueno, ya está, he hecho todo He hecho todo Lo que no sé es el punto, es extraño, tío Hay un punto Extraño Que no sé si se refiere aquí O se refiere a otro lado Porque yo estoy mirando para allá O sea, y el punto está Está allí el punto No lo entiendo A ver El punto está por aquí Pues no lo entiendo Aquí el punto no lo veo Es muy raro Por otra parte Por aquí hay alguna cosilla Importante que ver No, no lo parece Esta zona Si acaso Pero Ya estaría Genial Pues venga A continuar A ver A ver Fobos Me cago en todo Fobos Vámonos ya No te vayas Hombre Vale, vale Tranquilo Fobos Tranquilo Arriba Arriba Muévete No, tú puedes Ahí está A tope Fobos A tope Fobos Aquí tenemos otro punto Otro Otra zonita Es que no me puedo resistir Gente Es que si pasamos al lado Eso Me molesta mucho El indicativo Eso, eh O sea El punto ese Ahí Todo el rato Vale Pues Yo que sé Esto ya estaría Más o menos hecho Gente Te quiero Gente O sea Santiago Lina Mucha Todo el minuto Te quiero Allí Los Mucha Pobos Es que O sea Teo Pero bueno Vale, objetivos aquí Robar Y matar al capitán, que eso ya está hecho Y el tesorito Espérate que creo que aquí hay un tesorito No, no, vale Pues no, y aquí arriba Ahí arriba sí que puede haber Uno por aquí Y el otro, no sé dónde está Pero me daba aquí A mí que era aquí Porque los campamentos estos son iguales Siempre, o bueno, siempre no Pero hay unos cuantos Campamentos que son idénticos Fijaos, me he cargado a ese con la mente No, ha sido Ha sido nuestra águila Muy bien Y continuamos Que ya queda poquito para llegar Aunque hay diferentes zonas Más Yo, me molesta mucho Que se vaya a tomar por culo Ay, señor Otro campamento aquí Punto de control Lo, lo, lo Se me buguea todo esto Vamos a ver Vamos a ver Amigo Un momento El Tato Se va a dejar de ganar Vale Si me voy de ahí la olla un poco Pero bueno No va a pasar Ah, que por detrás Me ataca Entra Entra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Este está de muerto Ok 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 Ahí Y perfecto Y perfecto Venga Solo queda este punto A ver Muy bien Toma tu recompensa ¿Por qué? ¿Por qué viene corriendo Hasta aquí Y sabe dónde estoy? Pues no lo sé Pero bueno Ubicación completada Vamos a cargarnos Ahora al payaso ese De allí ¿Qué? Ahora ya Ahora ya Se iba andando ¿No el amigo? Ahora ya Se ibas andando ¿No amigo? Tú morirás Tú morirás Primero ¿Qué? ¿No me falta más? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? Que me voy a cambiar Hasta de arma Para matarte Muy bien Muy bien Muy bien Me ha encantado Ahí está Joder 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 Muy bien Pues Continuamos A ver Por aquí Por aquí hay otra Por aquí hay otra Zonita Así rapidita Igual es una montaña O algo Perdón Una cueva Quería decir Sí Cueva Cueva de Céadas ¿De Céadas? ¿Qué es eso? Bueno Bueno Cueva Cueva Pero aquí hay una nota Así En plan Campamento Más que otra cosa Perfecto Ah que no Ya está A ver Tóquita Te le puedo Amigo No 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 Si no Si le pasa Si no funciona Que no funciona No sé muy bien Por qué Mira Mira Cómo 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 le está Bonestando El área O sea Aquí Caruana No Cojones Que le he dado Al puto 3 Desde hace un tiempo Gracias ¿Tú has visto Lo que le he hecho A ese amigo? ¿Tú lo has visto? Creo que No le he conseguido Te digo en serio Que No sé Que va como Lento El Tenemos que hacer Una guerra Contra Los Atenienses ¿No? En Beocia Así que Está gracioso Esto de De rescatar Atenienses La verdad Está gracioso Pero bueno Igual que rescato Amigos Los mato también Estoy muy loco Vale Lo saqueamos Lo podríamos haber Noqueado También te digo Y añadido A la tripulación Y todo el rollo Pero la paso Para qué añadir Si no lo podemos cargar Hombre A ver si Encontramos Primero El gladiador Este Que al final Es que al final El juego Dura un juego No por La historia Principal Que creo Que puede Bueno Creía que estaba Terminando Con no sé Por qué Que No debería Estar Terminando Para nada Pero bueno Me daba como la impresión Hace No sé Hace como Cuatro vídeos Como que me daba La impresión De que terminaba No sé muy bien Por qué Pero bueno Aún así Realmente De misiones De historia Es que casi siempre Tenemos que hacer Cosas secundarias Que Uff Telita ¿No? Ya sabéis Como las llamo ¿No? Secundarias Obligatorias Vamos Vale Ya estamos aquí Por fin Palacio De alfac De afareos Pero ¿Por qué Hemos venido aquí? No No lo sé Hola Buenos días Aquí hay una Óstraca Genial El señor Esto para mí El señor Que se acaba De ir a la cama ¿Cómo? 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 Vale Vamos a ver un poquito Quien más hay por aquí Que parece que No hay más nadie Hay una óstraca La cual Pues No sé Dónde Está Esta Vale Ahí hay otro Y ahí está La óstraca De los cojones Muy bien Vale Vamos a ir a por la óstraca Ya que está Ya que estamos Aquí al lado Vale Que la óstraca Es que la verdad Para mí No es para nada Interesante Es para ser Más Ni sencilla Por así decirlo Falta Encuentra La villa antigua Eso sí que me interesa Gente Y ya se acabó Muy bien La tablilla antigua A ver dónde está A ver dónde está Esta tablilla antigua Vale Ahí está Sí señor Ha sido fácil Es que hay algunas veces Que no la encuentras Es que no la encuentras Vale Esto sí era interesante Eso sí me gusta Que es para mejorar El barco Realmente Bien Esto ya está ahí Ahora Objetivos Objetivos O sea Esto al final No lo pillé Tío Qué tonto soy Bueno Da igual Podemos pillar este Que está aquí al lado Y luego seguir bajando Es verdad Que se me olvidaba un poquito Lo que estábamos haciendo Gente Fui al punto Creyendo que el punto Era Lo importante Pero no era tan importante Era realmente una idea Pero bueno Vale Vale A subir A tapar un poquito Para pillar Esta nueva Sincronicación Vale Nos quedamos ahí Al borde Madre mía Me recuerda Kratos Y todo Los dioses Del Olimpo Me han abandonado Ya no queda Esperanza Y Lissandra Se tiró Al vacío Se me va la va La gente Vale Estoy demasiado enfermo Muy bien Muy bien Muy bien Esto lo haremos Otro día Aunque podemos pagarle Voy a pagarle Que son 500 de nada Así que fuera Y tenemos que irnos A esta zona inferior Así que Vámonos para allá Creo yo Si Vámonos para allá Del tirón Gente Porque se supone Que las islitas Son estas De aquí Está entrenando En Tal En la bahía de Hades Naufragio Del Néstor Muy bien También podríamos Haber pillado El barco Del tirón Y habernos ido Para acá Que habríamos tardado Muchísimo menos Pero Pero bueno No vamos a caballo Vamos a bajar Por aquí Un poquito Y ahora ya Creo que podremos Girar Tranquilamente Joder No me da tiempo Cuando veo lo de saquear No me da tiempo De darle He perdido ya Como 3 o 4 veces Bueno Estamos ya a mitad Ya nos queda Nayda 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 Aquí tenemos Un pequeño lago Madre mía Cuanto animales Vale Tenemos que seguir Por aquí Bajando Tuyo Hasta Mira Bahía de Hades Genial Hasta aquí Por ejemplo Al menos Espero que haya Un bote Míralo Es la otra Me lo imaginaba Me lo imaginaba Más que nada Me lo imaginaba Porque hay una zona Donde puedes atracar Con el barco Eso me lo imaginaba Vale No digas Que no hay ningún Bote por aquí No Hay un pedazo De tiburón Pero Botes por aquí No Gracias Bueno Pues vamos Allá Vale Ahí si llega Vale Yo voy a pasar Del tiburón El tiburón Vale Ahí está su amigo Ah no Es un delfín Es un delfín Ojo Cuidado con los delfines Que están muy locos Los delfines Matan también Míralos Que guapo Los delfines Envisten ahí Con el morro De una forma letal Y salvaje Madre mía A tope La natación La natación a tope Sí señor Buena islita ¿No? Ahí está entonces Nota que Entrenando No puede estar ¿No? O sea A quien va a matar Pero bueno Se supone que está ahí Entrenando Nuestro amigo Testifles Vale Naufragio De Néstor En la zona Que se llama Y Hablemos con él Sí, sí Está entrenando A tope La barriga Testifles Otro sorbo Luego entro Es bueno Para mi constitución Sí Testifles Es el campeón A tope Testifles Sí señor ¿Qué quieres Del gran campeón Testifles? ¿No ves Que estoy liado? Vengo a llevarte A las olimpiadas ¿Olimpiadas? Sí Joder Voy a ser el campeón ¡Campeón! Porque soy testifles Claro Al barco No Ahora no puedo ir Ahora entreno Y no sé si me apetece De montar En tu botecito Tengo algo para ti Un aceite ¿Mi aceite? Ah, podría besarte No No podrías Tengo tu aceite Te lo daré al llegar ¡No es justo! No querrás gastar Tu aceite especial Antes de la lucha ¿Verdad? Bien visto Muy bien visto Vayamos a las olimpiadas Pues ¡A las olimpiadas! ¡Me necesitan! Está loquísimo ¿Eh? Bueno Tienen el cinto Vamos Porque yo quería Que al principio Que era una cabra Que esté lejos Ahora en la cinemática Me parece Que es una especie De león Y eso tiene más sentido Ya que Testifles Pues ¿A dónde? ¿Dónde? Tengo que ¿Dónde está Mi cabrón? Me estoy rayando Testifles Se supone Que Bueno Como que le gusta Mucho Heracles ¿No? Y ya sabéis Que Heracles Pues tuvo que hacer Diferente Misión Con sillas A ver Nosotros nos tenemos Que ir ya Porque si nos tenemos Que ir ya Me largo ya Quería que lo tenemos Que llevar en barco Y todo Pero parece que no Lleva testicles A el ¿Eh? ¿Pero dónde es el sitio? Ah Aquí Directamente Lleva testicles A Elide 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 Que está ¿Dónde está Elide? ¿Esto es Elide? No, esto no es Elide Yo lo que quiero es Irme Bueno, mira Me voy para acá Y ya está Tío El cual En fin Total Genial Pues nada Vamos por el barco Como decía Que está ahí Y ya estaría Llevar ahora A testicles A Elide Elide Que no sé muy bien ¿Dónde está? No le veo La gracia Todo el mundo Compitiendo limpiamente Y en paz En vez de luchando En el campo de batalla A mí me parece Que es matarse Como en cualquier otro lado Bueno Es verdad que las limpiadas A ver, a ver Que se queda esto Medio pillado Vale El sitio ¿Dónde está? Porque es que Si podemos hacerlo En viaje rápido Pues la verdad Es que Un poquito Mejor Sí que sería ¿No? Pero Como que No veo El sitio Igual está En la árbol Sí, ¿no? Tendría un poquito De sentido Míralo Va a estar aquí Gente Va a estar aquí ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Voy a irme Viaje rápido Hasta aquí Ahora Vale Y aquí Se supone Se supone Que podría yo llamar A nuestro barco Y ahorrarnos O un montón de camino O yo que sé qué Vale Ahí está el puerto Creo Así que vámonos para allá Ahí está Pues lo llamamos Y supuestamente Ahora el objetivo Pues vendría para acá Digo yo Porque tiene que ser Esta zona El sitio ¿No? El circo De las olimpiadas Así que se supone Que el sitio es este Ahí, Lidia Así que ahora ya estamos Mucho más cerca Pero muchísimo Más cerquita Bueno Igual Igual no estamos Tan cerca ¿No? 5.000 metros Pero Pero ¿Dónde quieres ir Amigo? Si se supone Que el sitio Tendría que ser este ¿No? El Valle de los Sueños A no ser Que yo me esté Equivocando De zona Vale Pues nada Iremos Iremos en barco No queda otra Iremos en barco A ver dónde Cojones Eso es sencillo Pero ahora parece Que hay que ir A la derecha Para mí Que había que ir A la izquierda ¿Eh? Me estoy rayando Hay que ir A la derecha A la derecha La derecha Es para acá Comandante El Santuario De Asclepio Las viejas Ruinas Minoicas Su historia Es asombrosa No sé Venga Vamos Vamos a Hacerle el juego A esto Tío Pero Es que no sé Es que yo lo flipo De verdad Que yo lo flipo Dice que a la derecha ¿Cómo que a la derecha? Dios Dios puro No sé Venga Vamos a continuar Tío Pero que no es por aquí Que es que estamos yendo al revés Pero bueno Voy a hacer un corte ¿Vale? De todas formas Para no tragarnos Todo esto Y ya Y a ver si lo encuentro El sitio Vale Pues normal Que no lo encontrara Gente Es que Es que me cago en panini Ahora lo vais a ver Pero Creo que vais a flipar Por eso os dejo El tiempo de carga Para que cuando veáis Donde estoy Vaya a fliparlo Un poquito Porque estamos Uy La veis contra Goliat No lo he leído Bueno En fin Estamos Nada más Y nada menos Que ¿Dónde estamos? Reconocéis este sitio Os suena un poco Quizás Y Ahora Ahora quizás Un poquito más Todavía ¿No? Ay Sí señor Ahora quizás Un poquito más Todavía Pues sí señor Estamos otra vez En las islas De Cefalonia Y tenemos que irnos Directamente Hacia Aquí Se supone Aquí Es el sitio ¿Vale? El ID Así que Nada Lo haremos El próximo capítulo Pillar el barco Aquí Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta el más ver Adiós ¡A paired ! No 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 ¡Suscríbete!